Esa reglista cubana y menú viola, conocida como la sonera del mundo que encarnó a Celia Cruz en la serie de televisión Celia de Telemundo. Bienvenida por los años. ¿Cómo era Camilo? Yo estoy muy contento porque además vivíamos en el mismo barrio que era un barrio muy selecto, muy popular de La Habana. Después hablamos del barrio. Me cuesta creer que de niña eras calva. Sí. De bebé. Bastante rato. A mí me da risa porque veo las fotos de cuando era muy chiquita y estamos en escalerita así, mi prima, tres primas mías, mi hermano y yo. Todos con unos motonetones y unas cosas y yo con tres por la hora. Y yo mismo digo, no puede ser. Bueno, voy a hacer una pequeña lectura. Vivíamos en Centro Habana, muy cerca de Nectún y Escobar, era la misma panadilla, todo, todo. Todo, todo. Pero a mí siempre, bueno, ya tenían una carrera las hermanas Nubiola, pero siempre me llamaba la atención que en un barrio donde en cada esquina había un toque de santo, o una bronca, una discusión, de pronto uno sentía una habanera o un minuet en una de las casas. Y es que ahí daban clases de música y me decían, ahí viven las Nubiola. Y los vecinos, yo me mudé cuando me casé, yo vivía en otro barrio, me decían, ahí viven las Nubiola que son las mulatas más lindas del barrio. Y eran y son las mulatas más lindas del barrio. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar. Dale. Hablar de lo que estás haciendo y lo que acabas de hacer. Sí. Mauricio Rojas es un intelectual chileno y dice en Diálogo de Conversos, su libro, uno de sus libros que escribió con Roberto Ampuero. Hay que sentir que el viaje está terminando antes de emprender el regreso, sea lo que fuere. El regreso a La Habana es el nuevo disco, disco y documental grabado en Cuba, producido por el maestro Sergio George, que es en el altar de la música popular, está ahí. Y tú has dicho que ese fue un regreso emocional a Cuba. ¿Qué sentiste al entrar en el mismo estudio de la calle San Miguel, donde grabó Celia Cruz? Y fuiste a hacer un homenaje a Celia Cruz, un disco entero. ¿Qué sentiste? Bueno, nada, sucede que cuando viene el boom de la novela, nosotros nos dimos cuenta que la gente tenía como un sentimiento todavía de querer recordar su música y sus cosas. Y Sergio nos hizo un acercamiento, nos habló de la posibilidad de hacer este disco. Que se fue transformando en el camino, ¿no? Y por último, él tuvo la idea de hacerlo en Cuba. Le pareció que era muy oportuno hacerlo allí, llevar esa música a Cuba, llevar el sentimiento del regreso un poco a través de su música. Y que músicos cubanos que no tenían mucha idea de que esa música era de ella. La joven, la gente joven. Gente joven, pues la interpretaran, participaran y tuvieran conocimiento de eso. Y a mí me pareció muy emocionante, la verdad, volverme a entrar en aquellos estudios de la iglesia en La Habana, que se pueden ver las imágenes ahí más o menos. Ahí grabó Celia sus primeras canciones y se grabó Buena Vista Social Club también. También se han grabado grandes personajes de la cultura cubana. Han venido a hacer sus discos de oro más importantes de su carrera en ese estudio. Y nosotros también, mi hermano y yo, comenzamos en la carrera grabando. Exactamente. En el documental tú dices aquí, los que fumaban se paraban en este ladito y te echas a llorar cuando vas a entrar al estudio. Sí, sí, sí. Porque realmente, bueno, yo había regresado a Cuba. O sea, yo había ido a Cuba a ver a mis padres cuando mi madre estaba viva. Después, cuando mi madre murió, a ver a mi papá. Mi papá incluso lo operaron, fui. Pero nunca más había hecho este recorrido con la parte artística, ¿no? Y nunca más había entrado en estos estudios. Fue un buen motivo para mí. A mí lo que me llamó la atención es que son estudios muy humildes si se los compara con los grandes estudios de Miami o de Nueva York o de Los Ángeles. Pero qué música más maravillosa sale de ahí. Sí, sí, sí. En su momento no era un estudio, este estudio por lo menos, era un estudio bien grande, bien ambuloso, muy bien equipado para la época. Y con una sonorización muy bien hecha, de todo tipo, de piso, paredes, techo, una acústica grande, tiene un punto al alto. Y a pesar de que siempre estuvo en un barrio que no era nada calmado, pero siempre fue un estudio muy codiciado. Bueno, hay que decir que solo una persona como Aymeru Viola y como el maestro Sergio George consiguieron grabar 12 canciones en tres días. Sí. ¿Tú pensabas que era posible? No fueron ni tres días, porque en realidad fueron dos días y un poquito. No, la verdad es que esa fue para mí una prueba de fuego, porque imagínate tú, no solamente es grabar esas canciones, sino que como éramos todos en el estudio, era una banda completa, estábamos todos grabando al mismo tiempo, pues si alguien se equivocaba había que regresar. Porque se estaba grabando toma uno directo, como se hacía antes. Como se hacía antes. Sin truco, ahí no había trampa. Sin truco de ningún tipo. No invento. Nada, cero. Este es el momento en que estás llorando, cuando llegas al estudio. Debo decir que es un disco que es un homenaje a Celia Cruz en una isla cuyas autoridades culturales durante muchos años ignoraron a Celia. Sí. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Sí, es muy paradójico. Es muy paradójico y me gusta que se haya roto un poco ese hielo, ¿no? Porque sí en Cuba yo tengo conocimiento de que hubo otras cantantes que cantaron temas de hielo, emigrantes en este caso, y residentes en Miami, que es un poco más complicado. Logre ir a La Habana y grabar en este estudio y con músicos de ambas partes. Eso fue muy lindo también, porque de aquí fueron Luis Quintero, Rubén Rodríguez, Sergio George, Ángel Arce Pututi, que es mi director musical. ¿Qué te puedo decir? Y allá se unieron los músicos, en su mayoría, La Habana de Primera, Ceruto, que es un gran saxofonista cubano. Y la verdad es que esa unión de fuerzas y también de conceptos, aunque tú creas que no influye, ¿no? El vivir de un lado o del otro. Hombre, claro, claro. Y eso fue una cosa mágica. En el año 1981 se publicó en Cuba el diccionario enciclopédico de la música cubana. El nombre de Celia no figuraba en él. Y un día después de su muerte, en el año 2003, el diario oficial Granma, el órgano del partido, que es la caja de resonancia del gobierno, escribió de Celia, y voy a citar. Durante las últimas cuatro décadas se mantuvo sistemáticamente activa en las campañas contra la revolución cubana, generadas desde Estados Unidos, por lo que fue utilizada como ícono por el enclave contrarrevolucionario del sur de la Florida. Y eso se escribió en 2003. Fin de la cita. Homer Pardillo, que durante muchos años fue su representante, siempre ha reiterado que Celia Cruz nunca fue una candante política, aunque siempre culpó a Castro de no dejarla asistir al entierro de su padre en el año 1962, cuando ya ella había abandonado la isla. Pero en todo caso, el hecho de que hayas podido ir a Cuba a hacer este disco o manejar a Celia ya es un paso de avance extraordinario. No, yo creo que sí. Yo creo que uno debe darse cuenta cuando Dios te está abriendo un camino y saberlo caminar. Siempre con dignidad y principios, ¿no? Pero yo creo que fue una oportunidad única y la verdad es que me lo disfruté muchísimo. Y sí, sí sentí que era un momento diferente, porque yo sí sé también que en otros momentos en Cuba ciertamente su música no se puso, si no yo la hubiera conocido desde que empecé a cantar y ¿por qué no la conocí? Porque nunca la escuché y nunca la vi. Hay un momento en el documental que me encanta, que es esa rumba del final del regreso de La Habana, el documental Regreso de La Habana, que es como una promesa de futuro, porque son gente de aquí y de allá rumbiando. Y ese es el destino del pueblo de Cuba. Sí, sí, sí. O sea, compartir la alegría de vivir, porque eso es lo que tenemos. Compartir la alegría y la esperanza, ¿no? Es una cosa muy linda. Yo creo que eso fue mágico en ese momento. Y la gente hablaba muy lindo de ti, ¿eh? Ay, gracias, sí. Había un músico que, tu esposo me va a matar esta noche, pero un músico que dijo, tiene cuerpazo, tiene talento. Ay, fue yo tu él. Yo tu él, ¿no? Tiene cuerpazo, tiene talento. Bueno, ya, esto es. Vamos a hablar de Celia, de la serie, la coproducción de Fox Telecolombia y RCN para Telemundo de Estados Unidos. ¿Qué representó a ti, para ti, hacer de Celia? Bueno, ya lo he dicho muchas veces que representó un antes y un después en mi carrera. Porque no todo el mundo, aunque sean actrices, tiene la oportunidad de ser un protagónico ya de entrada. Y si a eso le sumas, que es el personaje de Celia, pues te podrás imaginar que es un plus muy significativo y muy emotivo también. ¿Y cómo preparaste el personaje? ¿Viste documentales? ¿Viste...? Sí, vi. Vi muchas entrevistas, más que todo, para ver su gestualidad. Ome Pardillo también me facilitó algunas entrevistas que nunca salieron al aire porque no las pusieron. No porque fuera nada privado de ella, porque él es muy celoso con su privacidad y sus cosas, pero me ayudó muchísimo también porque tenían otros planos más cerca para ver cómo ella movía la cabeza, la boca, las cosas. La abordaste, ¿eh? El movimiento de las manos era Celia, o sea, la abordaste. Sí, yo creo que sí, que me acerqué bastante, que lo hice con mucho cariño. De repente en la serie, cuando yo la estaba viendo, me resultó un poco brusco el cambio de actriz. Me hubiera gustado que la transición fuera diferente a mí como espectadora. Mucha gente lo dice, ¿eh? Porque creo que la primera fase del personaje como que se mantuvo todo el tiempo en un plano demasiado inocente, a pesar de que ya Celia, cuando se va ese personaje, tiene autoridad. Pero bueno, son conceptos de dirección y nosotros no nos damos cuenta de eso hasta que nos vemos el producto final. ¿Y te fue fácil ponerte delante de una cámara a actuar? No. No, porque fíjate que cuando estamos aquí, pues uno busca, como decimos en Cuba, luchando de cuando, ¿te acuerdas de aquello? Uno busca la cámara para qué? Para estar en la cámara. Para que la gente te vea ahí. Pero cuando estás actuando, tú no puedes buscar la cámara. Es la cámara la que te busca a ti. ¿Volverías a hacerlo? Oh, sí, encantada, se me encantó. ¿Qué papel te gustaría? ¿Qué papel te gustaría? María Antonieta, una aristócrata. No, bucle, no me gusta. Para hacer me bucle en esta cabeza, ¿no? ¿Cuánto lleva esto de pelo? ¿Cómo se prepara eso? Bueno, tengo un estilista, Tony Martínez, que además trabajó también como estilista en mi parte del personaje de Celia. Él fue el que hizo todos los peinados de Celia en mi fase. O sea, es un genio, ¿no? Es un genio. ¿Y tú duermes, tú te recoges eso o tú duermes así? Bueno, todo mil con esto, porque si no, ¿qué voy a hacer? Es muy lindo. Es lo que me tocó. Es muy lindo. ¿Te acuerdas de Angela Davis cuando éramos chiquitos? Angela Davis. ¿Qué tal? No sé, tú, no, Cuba reclama. Me acuerdo de eso. Voy a poner un poquitín de publicidad y voy a comentar ahora, a ver si quiere hablar de eso, de algo que le dijo a People en español. Y a ver hasta qué punto es verdad. Ay, mi madre. Tres minutos de publicidad y ya regresamos. ¿Tú te acuerdas de los canticos? ¿Qué la haces? ¿Qué la haces? Oye, Cuba... ¿Qué la haces? YoLe do. YoLe do. Gracias por ver el video.